Vamos a la tercera pregunta. Jessica va a una romántica, a una cena romántica con Martín para festejar un aniversario. Pero en el transcurso de la noche Martín no para de hablar por teléfono, un segundo. Y entre esos que está hablando por teléfono, le entra un mensaje de alguien. Una chica que le dice, hoy te vi en el congreso, estabas muy bien. Raro. Y fue cuachero, estaba ahí. ¿Qué hace Jessica? Ah, le pide el teléfono para mandar un mensaje, para ver quién es y decirle, flaca, ¿qué haces, loca? ¿Sabés? Y es vos, Populi, que es mi pareja y estamos bien. Claro, sí, sí, sí. B, le saca el teléfono y se lo apaga porque le dice, loco, se terminó, vamos a hablar. Acaba de llegar un mensaje de un número desconocido, no aguanto más. O C, no le importa nada porque ella está acostumbrada que de vez en cuando se lo piropean. Y conociéndola, yo iría por alguna de las primeras dos. O sea que A o B. Sí. ¿Qué elegís? A. La. Vamos hasta ahí. A ver Jessica. Realmente no escucha nada, se dio en vuelta, ¿no? Estaba así, no la toqué y ella seguía. Está del boliche, está del boliche. Le pregunté a tu amiga, vas a una cena romántica con Martín para festejar aniversario, noche perfecta, nada, nada puede pasar. Porque es el momento de ustedes, se aman, están bien, todo. Sí. Se levanta él un segundo al baño, le suena el teléfono, mirás, número desconocido, una chica que le dice, estabas muy linda hoy en el Congreso. Estabas muy linda hoy en el Congreso. Raro. Mirás así, lo vas a ver, llega él y tenés tres opciones. ¿Qué haces? A, le pedís el teléfono y decís, ¿sabés qué? La vamos a llamar a esta desconocida desubicada que sabe que estás en pareja conmigo, se terminó. Y le vamos a decir, flaca, ¿sabés que es mi pareja y estamos bien? B, le sacás el teléfono y se lo apagás y le decís, de verdad, hablemos, ¿qué está pasando? ¿La conocés, no la conocés? ¿Hablemos bien? O C, decís, no, me importa nada, está todo bien. Si estás en algo, me hago la que no pasa nada, estoy acostumbrado. ¿Qué? No, ¿qué haces el teléfono y la llamás adelante mío y la llamo yo y la reputeo? ¡Está perfecto!